Esta semana en Gobierno en Acción Acompañamos a los estudiantes de colegios oficiales y públicos del distrito al primer campamento de la Ciudad de los Sueños Esta expedición promueve el liderazgo y la protección del medio ambiente entre los jóvenes Seguimos avanzando en la implementación del Código de Policía y Convivencia Esta semana en la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional se presentaron los avances y retos en la implementación En Parqueadero al Día seguimos verificando y haciendo control al cumplimiento de la norma Esta semana llegamos al 90% del total de parqueaderos ubicados en Bogotá con el fin de proteger los derechos de los usuarios Los ciudadanos ya están haciendo parte de la creación de la Política Pública Distrital de Derechos Humanos a través de los foros locales Próximamente visitaremos Bosa, San Cristóbal, Usme y Puente Aranda para seguir construyendo esta estrategia incluyendo a toda la ciudadanía ¡Participa! Seguimos trabajando por una Bogotá mejor para todos